¿Para qué me hace desprecio si se nota que me quieres? Si no te hagas más amartir que por mi amor tú te mueres. Yo sé que a ti te aconsejan que me dejes y me olvides. Que no más quiero jugar, yo los dejo y que averigüen. No hagas caso a las edades si por mi sientes bonito. Aunque sea mayor que tú, mi vida te necesito. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito el creer, merezco pena de muerte. ¿Crees que yo iba a saber de tu edad? No hagas caso a las naves. Si por mi sientes bonito, aunque sea mayor que tú. Yo me enamoré de ti, no de los años que tienes. Si es un delito el creer, merezco pena de muerte. ¿Cómo crees que yo iba a saber de tu edad? Quítame con toro de muerte.